Radio Panamá, nosotros aquí seguimos con la cobertura del CES 2017 llevándole todas las innovaciones en tecnología para este 2017 y como han podido ver todas las tendencias van reflejadas hacia los televisores con pantallas sumamente delgadas yo quiero que ustedes miren el ejemplo de este televisor, el grosor de la pantalla que al mismo tiempo se adapta a tu casa para armonizar mejor con la decoración y en la parte de atrás se encuentra la bocina igualmente podemos ver un gran incremento en lo que son los colores y la calidad de la misma nosotros seguimos aquí en el CES 2017 llevándote todo lo que hace tendencia en tecnología